Música Estamos ahora mismo en la localidad de Magua, haciendo un recorrido por lo que es la zona costera de Magua y las Cañitas. El recorrido tiene como intención hacer visitas de supervisión y seguimiento a las diferentes obras que está realizando nuestro gobierno aquí en el Distrito Municipal de Lopina Cordero, específicamente en Magua y Cañitas, y reuniéndonos con las personas de la comunidad para conocer sus necesidades. Mi nombre es Alberio Zuna Mauricio, soy el presidente del partido aquí en el Distrito Municipal de Lopina Cordero. Hoy tenemos la visita de nuestra gobernadora, que está haciendo un recorrido por todas las obras que dejó la gestión pasada y obras que tienen que iniciarse de cero, viendo parte de las problemáticas que nos aquejan como distrito, tratando de buscar algunas soluciones. Entendemos que ella va a tener una buena gestión con la ayuda de cada uno de nosotros y las problemáticas que pueda de alguna manera gestionar. Estamos aquí al servicio, no solo de ella, sino de los demás también compañeros que quieran venir a hacer un aporte a este distrito. Gracias por ver el video.